¿Qué es la metodología de la enseñanza? Estamos muy contentos, creemos que cada uno de nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena para mejorar la educación. Gracias Gobernador, porque realmente usted es el motor de la innovación en la provincia y eso nos enorgullece como institución. Gracias a la directora, mi mamá, Marta Moschela, que está por ahí sentada, que es la persona que ha estado al frente de la institución a lo largo de todo este tiempo. Gracias a los docentes que están por atrás, preceptores, todo el equipo. A los alumnos que también están muy entusiasmados con el proyecto que ya dentro de poquito lo ponemos y lo concretamos. Y fundamentalmente, gracias a usted, viva la educación, viva la innovación, viva San Luis, viva los jóvenes y viva nuestro Gobernador.